Ahora yo atrapando aquí, me vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y al que enloquecí no vuelvo, buscando a tu creer No queda más que llenando, no queda más que llenando Y si acaso no brillara el sol y quedaras otra para aquí No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor Y al que enloquecí no vuelvo, buscando a tu creer No queda más que llenando, no queda más que llenando Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no tenía la razón en seguir viviendo sin dolor. Muchas gracias.